Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente, mi segundo video de vlog. Estoy muy contenta, contenta, contenta de estar aquí pensando mucho de qué iba a hablar, qué tema podría ser interesante y que no conozcan, porque pues obviamente hay muchos videos sobre Playa del Carmen y muchas cosas que hacer. Y desafortunadamente hoy todavía no podemos salir de casa. O sea, muero por ir a grabar en la playa, muero por ir a grabar en la quinta avenida, obviamente con todas las precauciones, porque estamos en el confinamiento. Y cuando termine, termine el confinamiento, porque realmente no se va a acabar al 100%, vamos a poder salir un poco más con nuestros cubrebocas, etc. Pero pues creo que Playa del Carmen tiene su encanto y no hay nada como salir a grabar en las áreas verdes. Entonces, intenté hacerles este video en mi terraza, me comieron los somoscos horrible. O sea, no, estoy toda picoteada. Pero ese me intento, ¿eh? Yo quería hacer, o sea, no, 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 o sea, fue horrible. ¡Horrible! ¡Horrible! Anyways, bueno, el tema de hoy, se los voy a contar si se suscriben. Bueno, si hacen clic ahí en donde dice suscribirse y si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un video, háganle clic en la campanita. Igual, dejen sus comentarios, me encanta leerlos. En el pasado tuve muy grandes comentarios de amigos, me encantó. Espero hoy tener más comentarios tuyos si es que todavía no nos conocemos o si nos conocemos o lo que sea. Bueno, hoy quiero hablar sobre el mito realidad de trabajar en hotelería. Se escuchó música de terror, ¿no? Hotelería. Amigos, no sé si ustedes tienen un poquito de idea lo que es trabajar en hoteles. La mayoría de la gente piensa que si trabajas en hoteles vas a viajar mucho. Ese es el error, error número uno. Porque les puedo decir que tengo casi ocho años o siete años trabajando en hotelería y la verdad que no he viajado por hotelería. He viajado mucho, sí, llevo casi 17 países visitados. Entonces, estoy muy orgullosa de eso, pero todo ha sido patrocinado por mí misma y por amigos y por novios, etc. Entonces, bueno, si piensas que si trabajas en hotelería vas a viajar, estás muy equivocada. 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 Yo llegué en hotelería un poco por error, si se puede decir, o un poco por probar. Mi primer trabajo fue como hostess. Hostess es la persona que te recibe, que te da la bienvenida en el restaurante y te asigna un asiento. Ese fue el primer trabajo que tuve en Playa del Carmen hace muchos años, hace como unos 10. De hecho, estoy casi celebrando mi aniversario, amigos. Porque en el 2010, si no me equivoco, yo recuerdo muy bien que era el 30 de abril que llegué a Playa o el 30 de abril es cuando ya estaba preparando todo para venirme. No me acuerdo exactamente el día. Pero en el 2010 vine a vivir a este paraíso. Bueno, me vine a vivir a este paraíso. Y fue un poquito de, ya me estoy quedando sin dinero, que sigue, que tengo que hacer. No, pues dije, bueno, me quedaban 15 días. Llevaba 15 días viviendo aquí. Entonces dije, bueno, si el destino lo quiere, voy a conseguir un trabajo. Y efectivamente en minutos de una semana ya tenía trabajo en un hotel. Acababa de pasar la influenza. Entonces no había mucho turismo, pero se empezaba a arrancar todo. Y bueno, ese fue mi primer trabajo en hotel. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en uno de los hoteles más bonitos de la Riviera Maya, más bonitos de México y orgullosamente puedo decir que uno de los más bonitos del mundo. Quiero contar un poquito de las experiencias que he tenido por trabajar en un hotel de cinco estrellas. Una de las ventajas es poder encontrarte a gente muy, muy, muy famosa. Mira, el secreto de estado no te lo puedo contar. Porque si te contara a los artistas que yo he visto en los hoteles, pues obviamente mi contrato. Porque nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad de que la gente que se hospeda con nosotros, nosotros lo tenemos que tratar como un cliente más. Porque todos los clientes en la hotelería de lujo son clientes VIPs. Pero para que se den una idea, por ejemplo, trabajar a uno de los niveles de las marcas como la en la que yo estoy, en Nueva York se hospedan Britney Spears, Salma Hayek, Barack Obama, Michelle Obama, etc. Entonces en esa gama, ¿no? Se pueden imaginar que hay un poquito de todo, políticos, chefs reconocidos a nivel mundial, escritores, actores, cantantes, etc. Esa es una de las ventajas que si no fuera por el hermoso trabajo de la hotelería, no hubiera tenido la oportunidad de interactuar con ellos, ¿no? La segunda ventaja es de que nosotros somos embajadores del hotel, de los restaurantes y de la zona. Entonces, como todos quieren que tú vendas su producto, pues ¿cuál es la mejor manera de vender un producto? Es probándolo. Entonces, como trabajamos con los mejores clientes, pues tenemos que probar los mejores productos, los mejores restaurantes, los mejores tratamientos de spa, los mejores tours. Y pues gracias a ello me he tocado cenar en restaurantes que, pues para ser honesta, yo no podría pagar. He tenido experiencias de me han tratado como la princesa Diana. Y bueno, increíbles. O por ejemplo, una cena en uno de los restaurantes donde yo estoy, pues he visto las cuentas porque las firmas a veces, aunque no las pagues, y te das cuenta de que para dos personas fueron 5 mil, 6 mil pesos, que sería un equivalente de 300 dólares más o menos. Es cuando yo estoy como, ¿eso me comí? Entonces, pues obviamente cuando tú hablas con un cliente y le dices, tienes que probar ese restaurante, te va a decir por qué. Y tú tienes que saber, bueno, tienes que saber recomendarle qué platillo, la historia del restaurante. ¿Por qué? Porque esa gente que suele viajar a ese tipo de destinos y pagar lo que paga en ese tipo de hoteles donde yo trabajo, pues conocen, son conocedores. Y ellos ya no están pagando por lujo, ellos están pagando por las experiencias que nosotros tenemos para ofrecerle. La tercera ventaja, cuidan mucho al trabajador, le voy a decir, cuidan mucho al empleado, y por lo mismo los están capacitando constantemente. No me ataquen, por favor. Yo sé que hay muchos hoteles que no cuidan a los empleados, sé que hay muchos lugares donde no los capacitan, y honestamente yo tengo que decir que todo no es miel sobre hojuelas, porque ahorita solamente estoy hablando de los pros, ¿ok? Pero afortunadamente donde yo he estado he tenido la oportunidad de que me enseñen paso uno, paso dos, paso tres, cómo tratar a la gente, cómo dirigirnos, cómo ser más refinado, cómo ser un poco más sutil, sin perder la autenticidad, porque también eso es algo muy importante, que no tenemos que parecer como robots. Sí, señor, lo que quiera, sí, le vendo, siéntese aquí, cómpreme, o sea, no es así. Es todo muy natural, muy fluido, muy divertido. Otra de las ventajas es la diversidad, porque regularmente contratan en este tipo de hoteles, contratan a gente de todo el mundo, obviamente hay mucho mexicano, y los mexicanos somos muy listos, poderosos, trabajadores, etcétera. Pero también puedes convivir con mucha gente que viene de Alemania, España, no sé, Latinoamérica, gente que tiene otros pensamientos, otra experiencia, otra forma de trabajar, y lo implementan. Entonces lo hacemos como un mix cultural, aprendes de las otras personas, al mismo tiempo aprendes a ser un poquito más abierto de mente. Eso está increíble, porque, bueno, a mí me encanta, no sé, a ustedes, pero muchas veces uno sueña con ir al extranjero para convivir con ese tipo de personas, y pues yo lo tengo, la verdad, como todos los días, un día sentado y estás con alguien que es de Argentina, que es de México, que es de Cuba, que es de tal, de Alemania, España, Perú, Bolivia, Canadá, o lo que sea. Entonces eso lo vuelve todavía un poquito más interesante. Y el último punto ya para terminar con esta historia de la hotelería es algo de lo que a mí me ha gustado, lo que se puede decir es de que no necesitas tener la carrera de la vida para poder llegar a un muy buen puesto y tener crecimiento en este ramo de la industria. Sí, yo he visto, hay de todos amigos, hay de todo, o sea, hay de lo malo y hay de lo bueno, pero yo no voy a hablar de lo malo aquí, entonces voy a hablar de lo bueno. Y puede que tú hayas tenido empezando como un steward, que es las personas que limpian, y he visto historias, casos en los grupos reales donde empezaba limpiando y termina gerenciando un hotel. Entonces, obviamente es a base de esfuerzo, obviamente que mientras trabajan estudian, obviamente que hacen muchas, no sé, implementan muchas cosas en el hotel, tienen una visión diferente. Como todo en esta vida es un maratón, no un sprint. Entonces, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. A mí personalmente lo que me ha dejado es, me ha enseñado mucho personalmente, como persona, como humano, como el trato. Yo no tenía tacto porque yo soy del norte, como les había dicho, y regularmente los del norte somos como golpeadísimos, como dicen aquí para hablar. Entonces, sí, cuesta un poquito bajar el tono, ser muy sutil, ser muy educada, muy qué es, en qué le puedo ayudar, qué es lo que va a querer. Y, pues, no nada más tratar así a la gente, ¿no? O sea, una de las cosas que les puedo decir curiosas, de eso es de trabajar en la hotelería, y más cuando trabajas en operación, y el trato con el cliente, es de que me ha pasado muchas veces, y a muchos amigos les ha pasado, de que vas por la calle, y alguien te pregunta algo, y le contestas, y le contestas en inglés, y te dice, ¡Thank you! Y luego respondes, ¡It's my pleasure! Y tú te quedas así, después se va y te quedas así como, o se ríen, ¿no? Porque, ¡It's my pleasure! O sea, a la calle, alguien tan fácil, o de que cuando pasa alguien, le indicas con la mano, porque no le puedes apuntar, ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! No, 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 es así como, para ese lado, claro, lo acompaño, etcétera. Entonces me ha pasado que estoy casi, y veo gente, y le quiero ayudar, abro la puerta en un restaurante, me quito y le doy mi lugar, soy súper propia, le he escuchado a la gente en la calle, o me ha pasado que estoy en, no sé, en un hotel, y estoy en la piscina, con mis amigos, chill out, etcétera, y pasa alguien, y estoy súper sonriente, ¿no? Entonces, luego la gente se queda así como, ¿y tú qué me ves? Pero bueno, se vuelve una cultura de vida, una forma de vivir, y de actuar, y de ser, y eso me ha gustado, porque me ha hecho ser una persona distinta. A la actualidad, trabajo en el departamento de ventas, ha sido todo un reto, la verdad, no te puedo decir que es algo súper fácil, y yo estoy trabajando por cada día ser mejor, personalmente, y profesionalmente, obviamente, y aquí lo pueden comprobar, y lo van a comprobar todos los lunes, porque todos los lunes van a ver un video mío, así les hable de la mosca que ha pasado, pero van a tener un video mío. Entonces, afortunadamente, también eso me ha ayudado a mejorar idiomas, yo cuando llegué a Playa del Carmen hace 10 años, yo había estudiado inglés muy poco, pero había estudiado inglés como por 3 años, creo que una vez a la semana, aquí hay muchísima gente en Playa del Carmen, muchísima gente, muchísima gente, que habla perfecto inglés, porque lo estudió durante toda su carrera, porque mucha gente sí se prepara para trabajar en hotelería, y hostelería y turismo, yo tengo la carrera de contabilidad, tengo una licenciatura, con la cual nunca ejercí, pero pues ya la verdad, todavía no me importa, yo me considero una tolera, si tú me preguntas, yo te voy a decir, yo soy hotelera, me encanta trabajar con el turismo, hay días en que sí, la verdad quiero tirar la toalla, y luego digo, yo no quiero ser hotelera, ahora quiero ser, no sé qué quiero ser, entonces, regreso a lo mismo, y digo, bueno, pues otra vez voy a trabajar en el hotel, pero, es una, esa no es una experiencia, esos son como los puntos más relevantes, yo creo, obviamente, tiene sus, sus aventuras, también, bueno, en la zona, en la Riviera Maya, específicamente, ya ser una ciudad tan joven, y tener, pues, tantas habitaciones, cuartos de hoteles, les puedo decir, que la mayor fuente de ingresos, en Quintana Roo, se basa en el turismo, y, hay gente, de todo el país, y de todo el mundo, trabajando, en esos maravillosos hoteles, ustedes, que ya han venido, que conocen, Playa del Carmen, saben, muchos, mucha gente, con la que platico, amigos, etcétera, dicen, wow, aquí el servicio, está increíble, hay otros que dicen, el servicio, es terrible, pero, yo creo que es un poquito de todo, es la esencia, nosotros representamos al país, siempre le digo, somos embajadores, de nuestra cultura, y de nuestro país, entonces, como trates, a ese turista, con esa impresión, se queda, y, eso es lo que él, va a hablar cuando regrese, con, a su, con su familia, con sus amigos, y va a decir, eso es Playa del Carmen, o sea, esa es la interacción, que tuviste con él, si lo hiciste muy feliz, va a hablar bien, si lo hiciste pasar, unas vacaciones de pesadilla, va a hablar terrible, y lo va a hablar con todo el mundo, entonces, nosotros cuidamos mucho eso, y, pues, ahora mismo, se ha visto, es una pena, pero, estamos muy, muy afectados, por, lo del combinamiento, lo que está pasando, a nivel mundial, es la industria, que estiman, que se va a recuperar, al final, de todo esto, entonces, todavía, vamos a tener un buen rato, sin nuestros adorados clientes, turistas, visitantes, viajeros, pero, esperamos que sea corto, tú eres hotelera, cuéntame, cuéntame si tienes experiencia en hotelería, cuéntame tu experiencia más chusca, más curiosa, o chistosa, que hayas tenido, visitando en un hotel, en algún lugar del mundo, me gustaría escuchar, muchas gracias, por llegar a esta parte, del video, nos vemos, el próximo lunes, chao.